Bien, en la columna de hoy les traje un post-pascuas, porque seguramente tuvimos un lindo fin de semana y tenemos que buscar ese equilibrio. Si comimos de más, movernos un poquito más. Siempre para hacer en casa, porque queremos terminar abril haciendo mucha gimnasia en casa. Entonces les traje ejercicios de Get Fit, pero para hacer en casa. Vamos a estar viendo que podemos apoyar las manos en el segundo escalón o en el primer escalón de una escalera, con los pies apoyados lejos, las rodillas estiradas, la columna larga, los hombros alejados de las orejas y vamos a acercar la rodilla al codo, de un lado y del otro. Y después lo vamos a cruzar, esa rodilla busca el codo contrario. Ahí trabajo el abdomen, la columna, los oblicuos y la gravedad que está cayendo sobre nuestros órganos tenemos que sostener con el transverso abdominal bien fuerte, que es la faja natural que tenemos para cuidar nuestra columna y nuestros órganos. Este mismo ejercicio le vamos a modificar para hacer un poquito más cardiovascular y le aumentamos la velocidad. Es más avanzado y ya empieza a trabajar un poquito más nuestro corazón y queremos quemar todo lo que comimos en las Pascuas, entonces aprovechamos este ejercicio. Lo mantenemos un minuto con respiración profunda, alargando la columna, siempre de forma gradual. No vamos a buscar agitarnos, no es bueno agitarnos. Ahora en este ejercicio seguimos en el escalón y vamos a buscar el techo con un bastón detrás de la espalda cuidando que al bajar la rodilla no pase la punta del pie y al caer busquemos con la punta del pie el piso y luego apoyo el talón. Eso. Subo, crezco, bajo, lento. Tenemos que tener mucho control con la pierna que está apoyada en el escalón y la fuerza en el abdomen, exhalo al subir, inhalo al bajar. Ahora, este ejercicio lo mismo, si lo podemos hacer lento, también lo podemos hacer aumentando la velocidad. Con la misma pierna subo y bajo. Exhalo, inhalo. Bien arriba y bien abajo. En este ejercicio que nos está mostrando Ale, vamos a estar con un pie en el escalón y subimos con la fuerza del glúteo y los cuádriceps, con el bastón que lo mantenemos bien arriba con los brazos estirados, con mucho cuidado no contraer el cuello, que no haya molestias en las cervicales y vamos a estar subiendo y tocando el tobillo con la mano del mismo lado. El bastón lo que ayuda es a la estabilidad escapular, a trabajar esa zona que también es muy importante. Como estuvimos viendo Ale en estos ejercicios, son muy completos, trabajas la parte cardiovascular, la coordinación y bueno, son habilidades que de a poquito las vamos a ir adquiriendo. Espero que les haya gustado, si quieren ver esta o muchas más columnas, ponen YouTube, Canal 10, Profelore.